Ya lo dejé muy guapo, su número celular es el 55. El tratamiento que vamos a realizar hoy es una terapia de inducción de colágeno en un hombre. A él se lo vamos a hacer de rejuvenecimiento, no tiene problemas de cacarizos ni de manchas. Aún así le va a emparejar el color. Vamos a aplicar ahorita es un peeling al paciente, que es el segundo paso del procedimiento. Ahorita ya hicimos la aplicación de los factores de crecimiento y vamos a empezar a trabajar con el manoporte. Sí le duele al paciente, pero es un dolor tolerable. Vamos a aplicar una vitamina C, le vamos a aplicar un retinol, un sellador y se va a lavar la cara hasta mañana. Se va a poner una crema que es una crema reestructurante porque le va a generar un ligero peeling. Mañana se va a ver como si se viera bronceado, se va a ir quitando la costra, pero muy, muy ligerita. A los ocho días él va a ver el gran cambio que va a tener en su piel, cuál va a ser la mejora. Le va a ver una firmeza, se le va a cerrar el foro, se le va a unificar el color y se va a ver mucho más joven.